Hola, 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 hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola ¿Con Johnny? ¿Con Johnny? ¿Con dónde? Vamos a ver si lo ustedes están ¿No pueden ver? Es un servicio ¿Con quién? Es un servicio ¿Con quién? No puede hablar este lonto mío ¿Con quién? ¿Con quién? Vamos a ver, vamos a ver ¿Con quién? Para todos en este momento no voy a dar declaraciones después de que termine la audiencia la audiencia está por la audiencia está por empezar por continuar pero con mucho gusto con mucho gusto les voy a dar declaraciones cuando termine la audiencia Don Johnny, pero lo que se hace por ahora no voy a dar declaraciones con mucho gusto, declaraciones una vez que termine la audiencia Don Johnny, pero con respecto al proceso municipal al tema del plebiscito ¿Qué decir sobre ese proceso? No hay comentarios no hay comentarios me voy a dar declaraciones cuando termine la audiencia como siempre he dado la cara y la voy a seguir dando Don Johnny, ¿cree que es apegado a un tema político?